Muy buena jornada para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión del podcast Aquí les explico. Se trata de una colaboración entre Cultura Mater y El Baqueano. Dejamos pendiente algunas cosas en la emisión anterior, en el capítulo anterior. Estuvimos hablando acerca del Estado, también mencionamos algo del gobierno, de la nación, y se nos ocurrió la idea de profundizar un poco acerca de los distintos tipos de gobierno, en específico la democracia y la república. Así que yo creo que sería interesante partir diciendo que los gobiernos se clasifican, existen distintos tipos de gobierno en la historia. Entonces la democracia y la república vendrían siendo uno de los tantos tipos que al menos Aristóteles en algún minuto sugirió. Luego, te salió muy bien de esto, Crescente, pero luego dentro de estos tipos de gobierno hay que decir que hay sistemas electorales, sistemas gubernamentales, hay repúblicas de distintos tipos, hay democracias de distintos tipos. No sé si podemos partir desde la historia, viendo un poco Primera Democracia, Primera República, por ejemplo, ¿se te viene a la mente? Sí, sí. O sea, bueno, la democracia, demos, pueblo, gracia, el poder del pueblo. En Grecia aparte este tema de la democracia y la democracia surge en la polis. En la comunidad de la época que eran las ciudades, las ciudades de Estado, antes estaban regidas primero por reyes, tiranos, oligarquía, y se pasó al sistema democrático en Atenas y varias ciudades más. No es solamente Atenas la que puso el sistema democrático. Es como la cúspide, ¿no? Claro, es como el mejor ejemplo de la democracia más pura y perfecta. ¿Con quién gobernaba Atenas? Con Pericles, ¿no? Con Pericles. Con Pericles, claro, pero ahí tenés que, bueno. No nace ahí, digo. No, claro, pero lo que fue una evolución, al final, el pueblo se organizó, bueno, el pueblo no participaba todo el pueblo, porque se entendía por pueblo, los ciudadanos con tierra, de cierta clase social. Claro, era censitario. El pueblo no eran todos. Claro. Pueblo, para ser ciudadanos y para formar parte del pueblo, cierto patrimonio, cierta edad, requisito extra. Claro, y se da una democracia directa, ¿ya? Y, bueno, en el mundo griego, durante, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, también se da el sistema de la oligarquía, que estaba más bien representado, por ejemplo, en Esparta, en Corinto, otras polis. Entonces, bueno, y en el mundo griego, el sistema democrático era una democracia directa, mientras que la oligarquía también se hacía por asamblea, la gente votaba, pero era más reducido, era más limitada el sistema, ¿ya? Por ejemplo, en Esparta tenía una monarquía dual, pero igual era una oligarquía. La diarquía, claro. La monarquía, la mona, mono, viene de uno. No, no la mona. La idea del Icurgo de que el poder de los reyes se contrapesara. Y después tenés, por ejemplo, la red pública, la cosa pública. Eso romano, ¿ya? En Roma. Claro, y bueno, fue un proceso evolutivo. Los romanos salieron de la última monarquía, que se transformó en un gobierno tiránico. Es un concepto anacrónico también, porque la tiranía para los griegos no era necesariamente algo malo. Era un sistema de gobierno, ¿no? Sí, era un sistema de gobierno. Bueno, tuvieron varios tiranos. Por ejemplo, en Sicilia, en Siracusa, hubo un tirano que se tomaba el poder por la fuerza, pero se implantaba la tiranía. Y hay tiranías que eran malas y tiranías que eran buenas. Impresionante escucharlo desde el concepto moderno, que hay tiranías que eran buenas. Sí, porque el concepto moderno habla siempre, la tiranía siempre va a tener una connotación negativa, lo mismo que dictadura. En el mundo romano la dictadura era una magistratura que se, porque cada vez que los romanos estaban en una situación extrema, se les otorgaba el poder total a una sola persona. Eso era una institución romana, el dictator tenía una duración determinada de seis meses, posibilidad de ser renovado. Pero era para volver a la paz, para restablecer el orden. Sí, y generalmente era por frente a una amenaza extrema. Pero volvamos un poquito a la República. La República en Roma, Bolivio, llega y dice, bueno, el éxito de los romanos se debe a que combinaron todos los sistemas de gobierno en su propio sistema. Bueno, ¿por qué? Combinando lo mejor de cada uno, me imagino. Claro, porque la democracia en el mundo griego se degeneraba rápidamente y después en Grecia siempre estaban con un tema de que ya se implantaba la democracia, después caían de nuevo en la tiranía, después en la oligarquía, así sucesivamente porque los sistemas de políticos seguían corrompiendo. ¿Así llegamos a que en la actualidad podemos decir que la democracia es la degeneración de la República? Bueno, ahí un poquito más adelante, compadre. Un poquito más adelante. Pero ojo que a partir de lo que tú dices, Aristóteles sí hace esa distinción. Para Aristóteles, por ejemplo, la democracia sí era el sistema de una república degenerada, porque Aristóteles asociaba precisamente la democracia con la tiranía de la mayoría, la tiranía de la mayoría. Pero ya era una tiranía, no se daba de manera recta. Claro, bueno, la democracia, el concepto que se usa ahora para cuando la democracia se genera en la oclocracia, el gobierno de la muchedumbre de las masas. O sea, bueno, y eso pasaba en el mundo antiguo. Y ahí pasa en la actualidad y siempre va a seguir pasando porque somos seres humanos. En Polivio, el sistema romano, el de la República Romana... ¿Polivio o Tito Livio? Polivio, no, Polivio. Tito Livio, foto grande. Entonces, la democracia en Roma estaba presente en las asambleas populares, en los comicios, que tenían su atribución. Después estaba el Senado, que representaba la oligarquía. Bueno, ¿ya? Entonces eran contrapesos. Pero también habían instituciones que venían de la monarquía, que era el consulado. Los romanos, por ejemplo, cuando no habían... Antes de que se impusiera la república como sistema, tenían varias cosas que venían de la monarquía que se mantuvieron, que eran parte de sus costumbres. Por ejemplo, cuando los romanos, su rey era el elegido, ¿ya? Menos el último, que fue Tarquino Soerbio, que creo que ese compadre sí se tomó el poder o hizo algunas cosas truchas, ¿ya? Pero el... Y cuando los romanos se quedaban sin rey, empezaba a haber un interregno. ¿Ya? Y eso es de tiempos de Rómulo. ¿Ya? El interregno es que se elige algún miembro de la casa senatorial por el día, ¿ya? Y después, al día siguiente otro, al día siguiente otro. ¿Y eso se elige popularmente o es designado? No, es designado dentro del Senado. Entre los senadores. Ya, pues, bien. Entonces, después estén a los cónsules, que tienen poder militar, ¿ya? Y las distintas magistraturas al final son una simbolía, un símbolo del poder del rey. Entonces, ¿qué pasa en Roma? Que dentro de la misma polis, o sea, Roma como polis, porque Roma al principio es una ciudad-estado menor dentro de la Liga Latina, que se va expandiendo después con el territorio, porque son buenos para pelear, etcétera, etcétera. Bueno, la institución romana contiene a los tres sistemas políticos dentro y son sistemas que se limitan entre sí. Entonces, hay un equilibrio de poder dentro de la misma república. Bueno, la república al final después también es un sistema político duradero, pero que no es eterno y también termina corrompiéndose. Para recapitular, ¿cuáles serían estos tres sistemas que están dentro de Roma? La democracia, la monarquía y la oligarquía, según Polibio. Claro, entonces la oligarquía estaría asociada al Senado, a los poderosos, a los senectum, a los paterfamilias. Los comicios populares representarían la parte democrática. Sí, por el pueblo. El pueblo, claro. Eran dos cónsules generalmente. Dos cónsules con poder militar. Antes de los triunviratos eran dos cónsules. Sí, el triunvirato fue una situación de hecho cuando la república era solamente de una imagen de lo que era anteriormente. Pero hubo un periodo en la parte más arcaica de esta historia roma que había conflicto entre la plebe y el Senado, y los plebeyos forzaron para que en vez de cónsules hubieran tribunos militares, que eran cinco y también tenían el poder del cónsul, pero al final decidieron ya mejor el cónsul después de que se nombraran a los desenviros, porque los romanos, de entremedio de sus peleas políticas internas, dijeron, onda, bueno, vamos a establecer los desenviros, que eran diez hombres de la plebe y de la clase patricia que usted estaba en el poder supremo. Los patricios eran parte del Senado, de los padres de familia. Sí, exactamente. Ya, entonces, diez desenviros. Los desenviros dejaron, fueron el primer gobierno de desenviros, que era un año, perfecto. Segundo año, o sea, segunda elección de desenviros, fue un desastre para los romanos. ¿Se corrompieron? ¿Ah? Se corrompieron. Se corrompieron inmediatamente porque no tenían límite a su poder. Ya, entonces, al final pasaron varios años con estos mismos desenviros que ostentaron el poder supremo, ya, y al final el pueblo de Roma los sacó hasta la vista. ¿Cómo los sacaban los romanos a los gobernantes cuando se volvían tiranos? Bueno, ahí depende, pero no se aplicó, creo que la pena de muerte, o creo que se aplicó con algunos y con otros no, pero se expulsó a la ciudad, lo que hacían los griegos, el ostracismo. Cuando no era un buen ejemplo para el resto de la clase política enterrar la cabeza en una pica fuera del Senado, para que todos vieran lo que pasaba con los tiranos. Pero interesante, a mí me surgen varias interrogantes respecto de la democracia, como por ejemplo, ¿en qué minuto de la historia la democracia se eligió como el sistema más óptimo para gobernar todas las naciones? Siendo que, por ejemplo, tanto Aristóteles como Platón estaban de acuerdo en que la democracia era un sistema bastante despreciable. Por ejemplo, Platón estaría muy de acuerdo con el dicho que hizo hoy día zapatero a sus zapatos. Él decía, el pueblo no tiene habilidades para gobernar o para tomar decisiones. No tiene conocimiento. ¿Cuál sería para ti un sistema óptimo? En principio te diría la aristocracia, pero para llevarlo a tiempos actuales te diría que una democracia directa. Que, hasta donde dijo Matías, me parece que la democracia en su siglo de oro, que era la de Pericles, era una democracia directa. Pero, espérate, un segundito. Ahí déjame hacerte una precisión porque la democracia en Atenas decayó cuando se murió Pericles. Y se transformó. O sea, Pericles... Yo no creo en esta cuestión del pueblo. Como un ente... Yo creo en los individuos. ¿Estás de acuerdo con Platón, entonces? Sí. El pueblo es una cuestión abstracta que muchas veces los historiadores marxistas tienden a decir no, que el pueblo y que los movimientos sociales, que las masas... Y ahí viene la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero no fue el pueblo en la Revolución Francesa. Fueron algunos descontentos que dejaron la escoba y hubo gente, individuos de la burguesía y de ciertos sectores de la nobleza que querían el cambio y aprovechando la ideología política que tenían ellos, usaron al pueblo, como la masa, lo usaron como instrumento para destruir el régimen anterior. Ya casi estás llegando a la actualidad. Cuando tú hablas de aristocracia, aristos significa... Los mejores. Los mejores. Y los pocos. Los más capacitados. Entonces, el gobierno de los mejores, el gobierno de los más capacitados. Exacto. Es decir, cada uno juega un rol en la sociedad. No todos estamos hechos para gobernar. Absolutamente. Bueno, este compadre Montesquieu plantea el tema de los equilibrios de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así, y ese es el punto. La revolución francesa, ¿cómo no llega la democracia a los estados modernos? Ahí es donde se masifica, después copiando a Francia. Sí, pero yo quiero puntualizar ahí sobre ese tema, ¿por qué? Son burgueses y revolucionarios. Pero más allá de eso, lo que dice Montesquieu de el límite del poder se da porque está en plena monarquía absoluta. Ya se había roto el pacto original. ¿Por qué? Porque en la República Romana, así como en el mundo medieval, que es donde existía mucha república, ya existía mucha república, existía este mismo contrapeso de poderes a lo largo de todas las naciones. De hecho, una nación que no tiene un contrapeso para los poderes, al final termina corrompiéndose y cayendo en desgracia. Y eso siempre pasa. Y le pasó a Roma, se pierde el contrapeso. Pero ahí en la monarquía absoluta, este contrapeso está en las cámaras de los Lores, por ejemplo, en los señores feudales. Sí, en las cámaras, en el judicial, en la iglesia, en los gremios, ya lo he hablado en el capítulo anterior. Existe un sistema de contrapesos, que no es necesariamente esa cuestión de ejecutivo, legislativo y judicial, que habla Montesquieu en su teoría. Toda la cuestión de las ilustraciones sirve para hablar del Estado moderno como configuración, pero muchas veces vemos que en la actualidad estos tres poderes muchas veces están todos alineados. ¿Y antes no pasaba eso? No, obviamente que se da el caso de corrupción, muchas veces. De hecho, la monarquía absoluta fue una corrupción del sistema feudal que existía antes. Porque no suprimieron la generación, no suprimieron la judicatura, por ejemplo, sino que lo empezaron a controlar, empezaron a interferir en el poder judicial. Claro, claro, y intervinieron los otros poderes. Al final, los nobles eran un contrapeso al rey, entonces si los campesinos trataban mal, o sea, si los nobles trataban mal a los campesinos, el rey llegaba a ayudarlos. O si el rey trataba mal a las ciudades, o a los feudos, o a los señores, llegaban otras fuerzas a controlarlos. Bueno, en el mundo actual no existen esos contrapesos. Pero en una república esos contrapesos están y por eso los norteamericanos cuando crearon su sistema de gobierno no lo inventaron de la nada. Pasaron cerca de una década tratando de idear un sistema político que se adecuara a su forma de desarrollo de toda la vida, a su forma de vida, a su cultura, a su forma de vida, a sus costumbres. Interesante. Por ejemplo, volviendo un poco a la dicotomía de la que estamos hablando, que es democracia y república, Rousseau ahí aporta dos nociones bastante interesantes que es para encasillar a cada una. Él hablaba de la voluntad de todos versus la voluntad de muchos. Él decía que la república es representada por la voluntad de muchos mientras que la democracia es representada por la voluntad de todos. ¿Y qué pasaba con la voluntad de todos? Que a diferencia con la voluntad de muchos, en la voluntad de todos estos intereses en común que unieron a una voluntad en colectivo tienden a disolverse, tienden a disiparse y por ende entre un desorden y un caos. Es el problema que le veía a la democracia, que era un sistema muy desordenado, perdida de la cohesión. En la actualidad en esta democracia representativa, ¿qué pasa con eso? ¿Es la voluntad de todos o es la voluntad de muchos? ¿Es la voluntad de algunos? Es la voluntad de pocos. Es la voluntad de algunos. de voluntad de muchos. Bueno, pero para partir nadie va a votar. Bueno, y ahora es cosa de hacer un estallido social para que se cambien todas las reglas de lo que se eligió antes por votación popular. Me gustaron esas comillas. De todos modos, el sistema electoral chileno actual es complejísimo. Incluso toma un abogado cualquiera que vaya caminando por la calle y pregúntale y probablemente no sepa si no es su especialidad. Se van a lo penal, a lo laboral, a la familia, tributario, lo que sea, pero ni ellos lo conocen. ¿Qué lo va a conocer la gente? Pero este sistema se supone que es de democracia representativa y donde se rompe esa representatividad es en el sistema de hunt o don't, donde los votos no van a la persona que tú elegiste sino que van a una lista completa. Exacto. Yo haría para mí que el sistema de elecciones sea estero norteamericano, creo que ellos eligen con más votos. y tienen en senadores diputados pero tienen contacto directo con sus representantes. Le podían enviar una carta, le podían enviar un correo electrónico a tu representante. Acá eso no pasa, hay una desconexión total. Una vez que los tipos son elegidos hacen lo que quieran. Esos representantes se llaman electores, ¿es el sistema? El colegio de electores, pero eso es solo para el presidente. Solo para el presidente. Pero esto tiene relación también con... Es más complejo, ellos tienen cámaras locales, cada estado tiene su cámara de diputados. Chile se fundó como una república y yo creo que nuestro sistema... Bueno, no son diputados precisamente, son representantes. Sí, pero Chile se fundó como una república y Chile sigue siendo una república yo creo que con muchos problemas. Se ha ido distorsionando en los últimos años con los cambios en los sistemas electorales. Pero tiene que ver con el grado de desarrollo cultural en el que tengamos tantos problemas. La gente se tiene que involucrar más en política y eso solo pasa cuando la gente está más educada y eso solo lo estamos consiguiendo ahora. No, no necesariamente... El que la gente se involucre en política suena demagogia que es supuestamente querer darle el gusto a todos, pero lo que yo quiero personalmente es darle el poder a la gente. Por eso es que comparto con la democracia directa. Ya, pero es que la democracia directa te lleva mucho al... Porque de repente... ¿Qué pasa si toda la población está a favor de algo nefasto? ¿Qué idea se les ocurre? Pero... ¿A todos en Chile se les ocurre que tenemos que pasar a ser un imperio y tenemos que invadir a todos los países? Sería maravilloso. ¿Quién sufre? ¿Quién sufre? ¿Quién sufre las consecuencias de las decisiones políticas? La gente. Sí. No el político. Entonces prefiero que sea la gente la que tome las decisiones. Claro. Esa es toda biológica. Yo lo veo que el poder tiene que estar limitado en sí mismo. Tiene que haber este sistema de equilibrio que yo te estoy diciendo. ¿Cachai? Más a que... Porque de repente pueden estar todos muy equivocados y pueden dejar el sapo. Por eso yo creo que elegí a los representantes para ponerle límite al poder. Para que tomen decisiones por tipo. Pero por eso es que... Idealmente que fuese una aristocracia, pero ya que estamos en esta realidad... Que fueran buenos representantes. Donde la gente está sometida con los impuestos que no te gustan. Bueno, ojalá que la gente sea la que tome las decisiones sobre sus impuestos y la gente tome las decisiones sobre aquello que les va a repercutir a ellos. Claro, pero para eso tenés que limitar el poder del Estado y darle más responsabilidad a la sociedad civil. Es que esa responsabilidad es incorporar a esa gente al Estado. Si no lo ves solo como un aparataje burocrático, es caro. Claro, no. Yo lo veo como un aparato burocrático en donde yo creo que el aparato burocrático que tenemos en el día actual debería ser solamente para seguridad y matar a la frontera. Y que la sociedad civil florezca y se desarrolle libremente sin ingeniería social. Que eso es lo que se está haciendo. Pero ya en una democracia o al menos en una democracia indirecta eso es difícil de hacer. Por ejemplo, ¿de qué se dio cuenta Alexis de Tokyo cuando viajó a Estados Unidos? Antes de escribir la democracia en América. Él dijo, efectivamente, la democracia es el sistema perfecto. Pero ¿cuál es el problema de un sistema perfecto? Que no existe. No se puede aplicar. Es el problema de la democracia. Siempre termina siendo inaplicable. Claro, ya, pero lo que tenía... Ojo que ha sido inaplicable hasta ahora. Pero los norteamericanos hicieron una república, no una democracia. Ahí tenés que tener la distinción. Exactamente. Una república democrática no como la del Congo o como la alemana que esa era democrática en el nombre. Eso es lo peligroso de que lo pongan en el nombre. No, pero yo te digo, una república que tiene el factor democrático, sí, tiene el factor democrático pero que no es lo único. Por eso el poder está limitado. Más cercano a Roma. Exactamente. Claro. Ellos sabían hacer las cosas. Pero hoy la tecnología, y ahí lo dejo solo planteado sobre la mesa, la tecnología nos da la posibilidad de hacer cosas que antes no. Por ejemplo, con biometría, con huella digital, con reconocimiento de ir y reconocimiento facial que ya está prácticamente en todos los smartphones, en todos los teléfonos, se puede hacer una democracia directa, digital, planteándola hacia el futuro. Antes, ¿qué hacía que fuese imposible que la gente votara todo? Que tenía que reunirlo en un espacio físico, en un estadio, en un anfiteatro, asamblea, asamblea. Hoy día, en el comicio, ya no es necesario eso. Hoy día se puede de forma remota. Sí, es verdad. Con los problemas que eso trae, ¿no? De seguridad digital, de... Claro, ahí tiene, pero tiene varios pros, pero yo... Planteatelo, planteatelo. Claro, claro, pero yo estoy, más que la, para mí que la participación directa, bacán, pero que hay un contrapeso en los poderes, para mantener la estabilidad. de acuerdo, de acuerdo. Que no cambies de un día para otro, una, a todos les dé por una cosa y al día siguiente otra. La opinión de la gente es muy cambiante. Y muy manipulable. Sobre todo quienes tienen el control de los medios hegemónicos, a diferencia de estos medios, como el espacio que estamos ocupando ahora que es libre. Claro, en cierto punto, hay temas de los que no se puede hablar. Pero eso es por la plataforma donde estamos participando, no por el baqueano y cultura mater. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero, pero sí, yo creo que hay que poner énfasis en el tema de los límites en los equilibrios de poder, ¿ya? Que ahora no existen esos límites. ¿Por qué? Porque todo el aparato, o sea, existen hasta cierto punto, ¿me entendí? Pero de todas formas está contaminado. Existían, pero se han degenerado. Se han degenerado. Claro. Y bueno, uno nunca va a encontrar el mejor sistema de gobierno porque somos seres humanos, nunca va a existir. pero sí se puede tender a una perfección, a un perfeccionamiento. Hace mucha falta algo que mencionábamos en el capítulo anterior, que los políticos hicieron la ley para que sus campañas se financien con plata de todas las personas. Eso lo hicieron ellos. Ellos no han secuestrado, ellos tienen el poder y no tienen límites. Se financian con plata que nos sacan a nosotros. O las instituciones que tenían el deber de ponerle el límite, no lo hicieron, lo dejaron pasar. Y hoy ya estamos en un punto prácticamente de no retorno, no nos han secuestrado. ¿Suena muy categórico? No, no, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho me copiaste. Revisitarte, pero no creo que es mío. Sí. No, pero podríamos quizás coincidir en que la perfección de un sistema de gobierno va en directa función con elegir mejores políticos. Definitivamente. Definitivamente. Eso fue lo que se fue perdiendo también con el tiempo. Claro. Los políticos en algún minuto sí fueron virtuosos, si estaban pensando en el bien común. Había cierta teleología, cierta escatología. Bueno, esto es mental la gente. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hoy tenés el mejor sistema político, pero si lo aplicáis en un país... Con gente que lo aplique injustamente. Claro, va a salir mal. Era una época donde se le daban honorarios, o de hecho se le llamaba así porque lo hacían a honor, lo hacían por el honor. No lo hacían por el prestigio, no lo hacían por los recursos económicos que eran. Lo que llamamos amor al arte. Claro, lo hacían por amor al arte. Y esos son los políticos que hacen falta hoy día. Exactamente. Claro, pero ahí puntualizar, yo creo que la palabra más que democracia, porque sí, encuentro que es importante el factor democrático, porque por supuesto la democracia y la participación es buena, pero también el sistema de la república, el sistema no puede ser, no podemos decidir todo directamente. Tiene que haber cierta delegación del poder consensuada, ya no es algo del contrato social. Abstracto, ahí está la importancia de que sea voluntario, de la voluntariedad. De la libertad. De que la gente libremente consienta y se agrupe. Yo creo que para eso tenés que achicar el tamaño del Estado, del poder que se ejerce sobre nosotros. Yo creo que para eso y para ir cerrando, porque no podemos nosotros plantear un sistema de gobierno perfecto, es llamar a la reflexión a las personas, a que se involucren, a que participen de la política, a que no se desentiendan de esto. Nos afecta a todos, todos debemos participar de ello. Si tienen la oportunidad de hacerlo, no se reste. Efectivamente, y aprovechar de recomendar quizás un par de libros, en estas materias súper interesante la política de Aristóteles, por ejemplo, la República de Platón, que recuerdo que ya lo recomendamos una vez, y también podría ser el contrato social de Rousseau, esos podrían ser buenos libros para empezar. Definitivamente. Bueno, y también si le interesa leer sobre la parte de la República Romana. Lea a Tito y Lidia. No, si bueno, lo dije la vez pasada. Lea a Polidio, Historia de Roma, y bueno, principalmente de la Guerra Púnica, o también pueden leer a Tucides, que van para entender un poco cómo funcionaba la dinámica entre las polis, entre la guerra, entre las oligarquías y las democracias, cómo cuando ganaba uno se improntaba un sistema político dentro de la otra ciudad. Es interesante para que lo lean, entretenido también, porque leyendo la historia, veían las batallas, muy chulo, así que eso, Polidio para Roma, Tucides para Grecia, y bien, creo que podemos dar por cerrada la sesión de hoy, ¿no? Sí, sí, ha sido nuevamente un gusto, como siempre un placer, que estén muy, muy bien, y esperamos que se hayan entretenido, nosotros nos entretuvimos mucho. Si se han entretenido, recuerden dar like a este video, y seguirnos también en el canal Cultura Amater. ¡Gracias!